Hoy os voy a enseñar a cómo despertar a un hurón Aquí lo tenemos durmiendo ¡Buenos días, Chupi! Lo que hago siempre es hacerle así, un poquito de ruido Y siempre hace el mismo recorrido Baja para abajo, hace el pipí Aquí baja para abajo, hace su pipí Y ahora vuelve a subir, ¡ey! ¡Sube, sube, 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 sube! Y ya, sí que sí, sale